En una mañana soleada de febrero, saliendo por la entrada norte de Villa General Belgrano, tomando por la ruta provincial número 5 hacia Córdoba capital, sobre la misma ruta arribamos al dique Los Molinos, con varios accesos a la costa del lago. Más adelante, algunos miradores de considerable altura nos permiten dominar todo el espejo de agua de diferentes ángulos, hasta llegar al vertedero. En este sector existen puestos de venta de artículos regionales y diversas casas de comidas. El dique Los Molinos es una represa que forma el segundo embalse de agua más grande de la provincia de Córdoba, Argentina, después del embalse Río Tercero, y es el octavo dique construido en la provincia, en términos cronológicos. Sus paredes embalsan el río Los Molinos, además de la mayor parte de los afluentes de la cuenca superior del río Segundo. Los ríos San Pedro, Del Medio, Los Espinillos y Los Reartes llegan hasta el dique. Históricamente, las aguas de Los Molinos fueron pródigas para la pesca del pejerrey y los deportes acuáticos. Está ubicado en el centro oeste de dicha provincia, en el sector sur del departamento Santa María, pedanía Potrero de Garay, en el valle de Calamuchita. Se encuentra a 769 metros sobre el nivel de mar y cercana a localidades de Los Molinos, Altagracia, Villa General Begrano, Los Reartes y Potrero de Garay. El dique es una estructura de hormigón de tipo arco gravedad de 60 metros de altura desde sus cimientos y 240 metros de largo de coronación. El complejo está conformado por dos represas consecutivas, Los Molinos y Compensador La Quintana, más dos centrales hidroeléctricas, Los Molinos 1 y Los Molinos 2, además de sus respectivas construcciones anexas, como chimeneas de equilibrio, tuberías para el transporte de agua a presión, estaciones de transformación, etc. La presa de Los Molinos tiene como finalidades básicas el abastecimiento de agua para potabilizar y para riego. La generación de energía eléctrica, la central Los Molinos 1 produce 148 millones de kilovatios por año y la tensión de crecidas. Fue construida bajo la dirección e idea del ingeniero Fitz Simón, en balsa las aguas de una cuenca de alimentación de 980 kilómetros cuadrados. El marco de esta obra de ingeniería está enmarcada por la flora y fauna maravillosa. La vegetación, según la altitud, está representada por pisos, bosques serranos, como hoyes, coco, tala y espinillo, arbustal o romerillal, romerillo, carqueja, barba de tigre y pastizal de altura, flamineas. Las coníferas que se pueden admirar fueron introducidas desde 1940. La fauna observable incluye zorros, zorrinos, comadrejas, vizcachas y liebres. Nos sorprenden también biguás, garzas, jotes, águilas, escudadas, perdices, calandrias, zorzales y martín pescador. Según la época del año pueden aparecer iguanas, lagartijas y llegar a grandes y chicas. Los amantes de la pesca descubrirán pejerreyes, sanguilas, bagres, truchas y carpas. El complejo está rodeado por tres rutas. Por la margen norte, la ruta provincial S-495. Al este, la ruta provincial número 5. Y por la margen oeste, la ruta provincial S-271. El espejo de agua formado es utilizado tanto para la práctica de deportes acuáticos, como para la pesca del pejerrey y otras especies locales. El lago de los Molinos es el punto más bajo de una cuenca conformada por montañas y bosques de coníferas que se encuentran mayoritariamente en la sierra de Comechingones. Lo alimentan principalmente las aguas procedentes de cuatro grandes ríos que nacen en esta sierra y en la Pampa de Achala, que afluyen por el oeste del lago y los cuales se denominan, de norte a sur, San Pedro, Espinillos, que recibe las aguas del río Yatán, tras salir de la quebrada de Yatán, del Medio y los Reartes. La influencia del lago se hace por el río Los Molinos, que discurre hasta unirse con el río Anizacate, tras atravesar por un pequeño valle de baja sierra llamado Cumbres de Hinojos, ubicada en la parte sur de las Sierras Chicas, e inmediatamente al este del lago. Tanto este río como el Anizacate son las principales afluentes del río Segundo, que tributa a la laguna de Mar Chiquita o a Senusa. En el perímetro del lago podemos encontrar algunas pequeñas localidades. En el noroeste se ubica la comuna de Potreo de Garay y Villa Ciudad de América. En la costa occidental del lago encontramos Villa La Merced y en el extremo sur el Cacerío Solar de Los Molinos, además de puestos muchitas, casi conurbados con la población de Los Reartes. Al igual que la mayoría de superficies lacustres, con alto índice de población en su perilago, ya sea en forma legal o ilegal, y con gran afluencia turística, el embalse generado por el dique Los Molinos sufre un alto nivel de contaminación. Si bien este proceso no supera lo alcanzado por su vecino, el dique San Roque, no dista de alcanzarlo y superarlo en poco tiempo si no se toman medidas de control. Los sucesivos incendios en su cuenca, las posteriores y copiosas precipitaciones que provocan el deslave de las grandes cantidades de materia orgánica que es depositado en el fondo del lago y la urbanización de sus márgenes en forma descontrolada, están provocando un acelerado proceso de degradación debido al incremento de algunos elementos como la drástica caída de concentraciones, favoreciendo el desarrollo de algas azul verdosas. Refugio de pescadores, el dique Los Molinos es uno de los principales escenarios cordobeses para realizar esta actividad. Aquí la pesca recreativa es uno de los principales protagonistas. En diferentes épocas del año, se acercan expertos y aficionados a este deporte en busca de pejerreyes o tarariras en diversas modalidades, pesca convencional con carnada o pesca ceñuelos. En este espejo de agua, solo está permitido un cupo máximo de extracción de 50 ejemplares. Así concluye otro programa de Relatos del Viajero. Por atención dispensada a todos ustedes, muchas pero muchas gracias. Los esperamos en un próximo viaje, como siempre, por nuestro canal. Relatos del Viajero Relatos del Viajero